Un estilo completamente diferente al que vivimos durante los últimos 12 años, un estilo completamente distinto, una convocatoria a todo el pueblo y bueno, y una promesa de trabajo, de mucho trabajo. Vuelve a, bueno, el baile, el que le pidieron, ¿no? Encarecidamente tantas veces que no lo hiciera, no puede, no puede con él mismo. Yo creo que jamás hemos tenido la historia un presidente bailando. No. En el balcón de la casa. Pero vos sabés que nosotros tuvimos presidentes la historia argentina. Bueno. Gabriela Miquet, sí, la que canta. Bueno, es lo mismo que hizo el día del Balotage cuando ganaron, ¿eh? Cantó. El mismo tema. A ver, yo tengo presidentes con estilos muy diferentes, quizás el primer presidente que fue un gran orador haya sido Juan López Obrador, pero ustedes saben que en Igoyen le decían el nudo. Prácticamente ni hablaban. Alfonsín fue un gran orador. Alfonsín fue un excelente orador. No lo pasía en su momento menos. Después de cerrar la puerta, nuestra cama es fuera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. De tu recuerdo, de tu ayer, yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama es fuera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé.